¡Ja, ja, ja! ¡Yamna Lobos! Bien. ¡Yamna Lobos! ¿Contenta, Yamna? ¿Cómo se ha sentido? Sí. Sí. Súper bien. Es igual no. Es para tanto, pero yo me siento bien. ¿Se puede poner de pie, por favor? Puede caminar. ¿Qué? Todavía está con Valesciente. Ay. Todavía está con fajita. Ah, todavía está con fajita. Pero igual a pechuga. ¡De helado! Eh, Yamna, ¿te sientes mejor? Sí. ¿Sí? ¿Muy dolorosa la operación? No, para nada. ¿El postoperatorio? Eso sí. ¿Sí? Eso sí, pero dos días y nada más. Dos días y nada más. ¿Algo quiere decir lo que quedó de Somos y Zan? No, que no lo diga, que... Eh, anda viva. Anda para viva con lo que quedó de Somos y Zan, mira. Yamna, globos. Claudio, Claudio Puebla. Yamna, globos. Lobos, lobos. ¿Quién crees? Yamna, bombitas de agua. No son tan grandes. ¿Quién crees? ¿Cómo le dice Yamna, globos? Yamna, bombitas de agua porque no son tan grandes. Lobos. Oye, ya, muy bien. Oye, ya. Bombitas de agua. Yamna, pelotas de ping-pong ahora. Ya, 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 ya. Bombitas de agua son amaditas. Vamos por favor, favor.